El ministro de Seguridad y Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, presentó este miércoles 11 de abril un balance del desarrollo de las medidas extraordinarias implementadas hace dos años en El Salvador. Según Ramírez Landaverde, uno de los principales logros alcanzados desde la implementación de las medidas es la disminución de homicidios, así como la disminución de llamadas ilegales dentro de los centros penales. 18.24 homicidios al día como promedio el año 2015, 14.47 el año 2016 y 10.83 el año 2017. Es decir, por cada año el promedio diario de homicidios se redujo en cuatro homicidios al día menos por año. Es decir, los indicadores son claros y una tendencia que se obtiene no de un año sino ya de más de dos años, que se ha logrado mantener y que se mantiene incluso a la fecha. Es decir, la solución al bloqueo definitivo va avanzando y de forma positiva. De forma que, como puede apreciarse, en el segundo año, todas aquellas mediciones realizadas, más de 300, solamente en 23 se detectó que había tráfico en ese centro penitenciario. Además, Landaverde destacó que la extensión de las medidas por seis meses más que le otorgó la Asamblea Legislativa serán utilizadas para culminar la construcción de algunas áreas en varios centros penales del país. La construcción del centro penal La Esperanza, fase 2, y la finalización de la construcción de dos centros de detención menor, que son en Santa Ana e Izaluc. El centro penitenciario La Esperanza, fase 2, va a ser el último proyecto de infraestructura penitenciaria que se va a desarrollar en esta administración. Otra medida que será implementada durante dicha extensión de las medidas es la colocación de antenas bloqueadoras de señal cerca de los centros penitenciarios. Este proyecto está a cargo de las operadoras de redes de comunicaciones, puesto que la ley así lo establece. Es responsabilidad de las empresas. Y estas empresas aún están en la ejecución de la ejecución de este proyecto. Son obras constructivas, instalación de antenas, de equipos, de inhibidores, que van a proveer una solución definitiva al corte de las telecomunicaciones. Por hoy está implementándose una solución que es de carácter temporal. La sustitución de esta solución de carácter temporal, que es lo que hasta hoy nos ha permitido mantener el corte de las telecomunicaciones, la sustitución por una solución definitiva es lo que está en proceso.